Sabes, sabes que yo a ti te quiero Sabes, sabes que yo a ti te anhelo Ay, mi vida, mi corazón Eres, eres lo más lindo y bueno Eres el amor sincero Eres lo que yo prefiero Te lo digo en esta canción Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Sabes, sabes que yo a ti te quiero Sabes, sabes que yo a ti te quiero Sabes, sabes que yo a ti te anhelo Ay, mi vida, mi corazón Eres, eres lo más lindo y bueno Eres el amor sincero Eres lo que yo prefiero Te lo digo en esta canción Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Y nos vamos hasta la sateja Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y ensalita piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada